¿Qué pasa, Leverelle? ¿Que te acabamos de decir que estamos de vuelta en esos inscrit la hermandad? Vamos a ver, a ver, nos hemos quedado por aquí Eh, ah sí, tenemos que quedar con Maquiavelo Ah no, tenemos que comprar esto, los establo Prr 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 Eh, renovar, ah sí, este era gratis Cojonudo Nooo, renovamos Y ahora ya podemos ir a caballo por esta parte de Roma Lo cual es bastante épico ¿Verdad? Verdad Montémonos en el caballete Eh, Maniroto Acompáñame cabello al Capitolio Cojonudo Capitolio donde están esperándonos los de Eh, los juegos de alambre A ver No, 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 no Ah, y puedo cabalgar y todo Y el galope Es que si le doy a los guardias Igual se cabrean, ¿verdad? Sí Eh Vamos, Maquiavelo Llévame a donde tú digas Tu decapitado Es como Es como ir en el GTA Pero... Pero cutre Un caballo Jejeje Icono en forma de ojete El Panteón Que mola un montón Eres experto en abrir heridas, Etzio ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Y esa que viene ahora Quiero curar la enfermedad A enmascarar los síntomas Joder, macho El refranitos No me tomes por necio Llamar Entonces hablemos claro La muerte de Rodrigo No habría solucionado nada Lamento discrepar contigo Mira esta ciudad Centro del poder de los Borghi y los Templaros Ay Dios Matar a un solo hombre No cambiaría nada Efectivamente Hay que acabar con la fuente de ese poder ¿Sugieres que apelemos al pueblo? ¿Cómo? Quizá Confiar en el pueblo Es construir sobre bar Te equivocas Nuestra creencia en el hombre Es el corazón de la hermandad de los asesinos Los caballos están bien hechos por lo menos ¡Eh! Jajajaja Ese debe ser uno de tus hermanos Anda Recupera lo que has robado ¿Será posible? Me caigo y... Te espero en el Capitolio Debo reunirme allí con alguien ¡Te vuelve en el dinero! Para, para, bájate, bájate Corre, 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 corre ¡Vuelve aquí! Tengo que embestirle, ¿verdad? Sí ¿Qué es salir, coño? Ezio Te metes unos embolados ¡Vamos! Sí, tío, has robado a un maestro asesino ¡Gilipollas! ¡Hol! ¡Que te meto! ¡Que te meto, eh! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Hola! Bueno, volvamos ¿A dónde está Maquiavero? No, 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 no está Maquiavero ya debería haber llegado al sitio, ¿no? Uy ¡Calla, coño! Lo he tropezado ¡Eh! Un coleccionable Pues me lo voy a llevar Es un estandarte de los Borgias, maravilloso ¿Qué te parece? ¿Será por arriba o por abajo? No sé dónde tengo que ir, tío ¡Ah, el Capitolio! Pues entonces he llegado bien Venga, vamos a aprovechar para sincronizar la... la atalaya Y con un forma de objeto ¡Huepe! ¡Eh! ¡Eh, Desmond! No sé si estás buscando algo de 16, pero la última vez escaneaste... ¡Que no, que no! Que no estoy buscando... ¡Eh, eh, eh! Aquí, aquí, aquí Lo que estoy... Lo que quiero es escanear la atalaya esta... ¡Ah, no! Por aquí Por el saliente, eso es ¡Madre, amor hermoso! No es mal que se han dejado las ventanas abiertas justo para que yo pueda subir, si no... Sería una putada ¡Ay! ¡Sincroniza! ¡Perfecto! Quizá no debería haberme tirado por ahí... Porque ahora tengo que volver a subir... Me cago en... Todo lo que venía... Para... Cualquier oportunidad para hacer parkour Arriba ¿No? Por aquí Creo que está esto sincronizado... Es mucho más sencillo, ¿sabéis? Nada, me apaño mejor ¡Hostias! ¡Correcto! ¡Palacio de los conservadores! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, mira! ¡Ahí está Maquia de luz! ¡Qué loco! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hol! ¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? ¡Sí! ¡Así es! Una pequeña victoria Todas cuentan Y con el tiempo tendremos muchas más victorias Y con el tiempo Los ojos de César se volverán sobre nosotros Y estaremos perdidos Bien, ¿dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta Sígueme Sígueme Reúnete con el contacto de Maquiavelo y recoge la carta que lleva Atrapa al mensajero de los Borgia en menos de un minuto Vale Esto es difícil, ¿eh? Que lo sepáis Sí... Llemo al Coliseo Me cago en... Macabelo, me tienes de un lado para otro como un gilipollas, ¿eh? Que lo sepas Ostendarte No, 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 no Uh, el templo de Saturno Luego está también el templo de Urano O de Tuano Arco de Septimio Severo Muy bien Estimio Severo era un pataliebre Todos lo sabéis ¿Habéis visto mi capa? Que se mantiene perfectamente horizontal sin ondear nada Si me paro, sí Mira esas fachadas fingiendo alojar un gobierno El Papa es muy listo al mantener vivo este lugar Claro Así engaña a tus amigos, a tu pueblo ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma, ¿eh? Madre mía Pero quizás no esté todo perdido La buena noticia es que tenemos aliados Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente Lo suficiente, eh Tu, 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 tu Ahí están Intentaba robar correo oficial del Vaticano Perdónate, mis señores Creo que se equivoca ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie Entonces a nadie le importará lo que te ocurra Tengo la marca pintada ¡Ay! Maquiavero te has pasado tres pueblos Me cago en... Pero ¿Dónde vas tú? Nada, tomamos algo ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta ¿Cómo? Edzio, detenle Búscame en las termas Voy a por el sí, sí Luego te busco ¿En las termas? Pero este hombre Vamos, joder ¡No! Ya lo hemos cagado ¡No! Lo he matado ¡No! ¡No! ¿Por qué? Lo he matado y no hay que matarle Solo hay que embestirle Pero es que no funciona bien lo de embestir Es una puta mierda Edzio, eres malo Malo, malo Malo, malo, malo Malo, malo Búscame en las termas Sí Luego te busco en las termas Madre mía Estar ahí semidesnudo ¡Aquí! ¡Uy! Vallo Eh, ya habéis visto Encima lo he sincronizado a tope Bueno, vamos a las termas ¡Caballo! ¡Ha! ¡Horl! 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 Hasta luego Llevo una carta robada Arco de Constantino El pepino El que se miraba el pepino ¡Ay! Las termas, aquella son las termas Aquí encontramos a los hijos de Rómulo Que lo del Rómulo lo voy a hacer Montesquilino, también del Pepino Pues la armadura de Rómulo la quiero La quiero entera, además cuanto antes mejor Uy, por aquí no Aquí quizá ir con el caballo No es buena idea Siempre lo puedo llamar más adelante, o sea que Vamos a ir por aquí, porque esto está hecho una mierda Hola Lleva la carta a Maquiavelo junto a las termas de Trajano Que me la ha agarrado la mano, no pierdas salud Esto sí que es complicado, vale, aquí no perder salud es más difícil Madre mía, los colgados del Rómulo Aquí el reto es no perder salud, ¿vale? Que es súper difícil porque hay un montón Ah, pues mira lo he hecho Y manda un logro Lo asesino en serio, digo en serie Ole Venga, vamos para abajo Hostia, pues esta Han tenido que venir de ahí Sí, han venido todos de aquí, efectivamente Interactuemos con la mierda esta Yo creo que es la primera vez que consigo un 100% de sincronización en esta prueba Esto es que es súper difícil, bacho Saquear, saquear, saquear Vale, esto sí que es difícil Lo de las guaridas estas del... Del Rómulo ¿Ves? En ocho minutos Flipa En ocho minutos no lo hago ni de coña, eh Pero bueno, ya lo digo yo Que no lo hago ni de coña Joder Venga NOL ¿Veis? Ya estamos Así empezamos bien A ver Quieto Por aquí Vamos Agüita fresca Eso es Ah, vale, 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 vale Pues ya sé lo que hay que hacer aquí ¿Allí hay otro para mover? Sí Vamos a mover a aquel Dale duro Ahí está Y como está el suelo medio rajado ¿Lo veis? Ahí está, ahí está Se está filtrando el agua Se está filtrando Que si es mejor por el otro lado Yo creo, espero De momento es más fácil por aquí De momento es más fácil por aquí Ahí Venga, sube ¡Yepa! ¡Yepa! Perfecto ¡No! La voy a liar parda, parda, eh Esto no sé si es mejor Esto Yo creo que es mejor Hacer esto Perfecto Perfecto Joder Vamos ¡Este, hijo mío! ¡Interactúa! Y agujeraco Madre mía ¡A la ataque, él! Eso es Nadie me ha visto Soy un ninja Venga, por aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo No me acuerdo bien Por dónde era esto, eh Notaba siempre fallo En la última mierda Siempre fallo Vale ¡Yepa! Madre mía Cosa más épica, por Dios Lo hemos hecho Sube, pata liebre Sube pata liebre Me mola decir lo de los cacharricos Esos mola un huevo Uy, 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 uy Estos mecanismos, macho Para ser la edad de media Son la hostia, eh Bueno Venga, fuegote, fuegote Fuegote, fuegote Cojonudo Cojonudo Estoy Que rompo por aquí Que rompo por allí Que rompo por allá Sabes lo peor Que no te pone el tiempo Que llevas Que lo podría poner La verdad Pero no lo pone Por ningún lado Además Y es complicado Hacer salida De... Bueno, supongo que Así tampoco te pone nervioso ¿No? No sé No lo sabes Hacia arriba Ah, no, 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 no ¿Qué cojones? Espera, espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Aaah! ¡Uf! Eso es fiarse mucho De un brazo, eh Hostia Pero fiarse mucho Mucho, mucho ¿Cuánto debe pesar Es chido, tío? 90 kilos Y ese brazo de mierda Lo ha soportado Eso lo cree ni él Ya me subo a todos lados Esto debe ser por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, los pinreles! Imagínate Si te empieza a quemar Un faldón, tío No es práctico Llevar faldones Por mucho que tú te creas Que sí ¡Uepa! Hostias No es práctico ¡Obisori, dori, dori! Madre amor hermoso ¿Qué os parece, eh? A la primera A la primera ¡Joder! ¿Y ahora por dónde? No lo sé Por dónde No lo sé Vale, es por aquí Pero... Correcto Correcto Si son seres humanos ¿Por qué se hablan con gruñidos? No termino de entenderlo bien Quizá por aquí No tengo yo muy claro esto, eh Venga, vamos a intentar por aquí Porque no me acuerdo bien No me acuerdo bien esto Cómo era, tío Si soy sincero No tengo ni puta idea Pues mira, he tenido que acertar Porque he hecho un checkpoint Ahora puedo volver a subir Ahora puedo volver a subir Hice un checkpoint Uy Ahí se ha partido el pecho, eh Ahora vamos por aquí, eh, tío Cogería el tesorín Pero... No es necesario realmente Para nada Vale, aquí Aquí por dónde vamos Porque me debo de estar quedando ya sin tiempo Y no sé por dónde tengo que subir Hostia, no tengo ni idea, tío ¿Puede ser por aquí? ¿Puede ser por aquí? Sí, tiene que ser por aquí O sea, no es que pueda ser por aquí Es que tiene que ser por aquí Eh, 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 espera Sí o sí No, ahí no llego Vale ¡Uy! Dios Creí que no llegaba, coño Y aquí checkpoint ¡Ole! Sí De hecho lo será Porque probablemente caigamos Vamos, coño No sé cómo se engancha estos sitios, tío Tiene los poderes Ahí me estoy quedando ya sin tiempo ¿Sabéis? A suena el... Eso creo que me queda un minuto Madre Madre Perfecto Una forma de subir si caigo Vale Ya no lo he hecho Jo, tío Es que es súper complicado hacerlo en los minutos que te pide O sea, hay que hacerlo perfecto sin caerte en nada Supongo que habrá una forma más rápida también que hacerla que lo que estoy haciendo yo Pero bueno, no lo he hecho por poquito, ¿eh? ¿Puede creéis? Ahora debería ir hacia aquí ¡Uepa! 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 O sea, fijaos por qué poco, tío No me gusta esto, ¿eh? No me gusta ¡Uy! Un tomate ¡Uy! Dos tomates Venga, lechuga que tengo para la ensalada ¡Uepa! Más tomates Pero ¿por qué me dan tomates? Esta es la puta mierda del tesoro Madre mía, la huerta murciana aquí Tío, me han dado tomates Todos esos tomates ¡Qué cabrones! ¡La llave! Pergamino de Rómulo Aquí dejo la armadura de mi familia Uno de los mejores equipamientos jamás fabricados Tú que la encuentras recibes fuerza para luchar La hemos cogido La hemos vuelto a colocar Tras la puerta de hierro La guardan seis llaves repartidas entre nuestros hermanos Dicen que viene de Rómulo Y la adorarán ¡Pum, puru, pum! Zoom para ver la imagen ¡Oh! Brutus ¡Perfecto! ¡Jor! Vale O sea, hay una sala secreta donde están los pergaminos Donde hay una armadura super épica, tío Que es el objetivo de este juego Conseguir esa armadura super épica Bueno, va a ser uno de mis objetivos en este juego El objetivo de este juego Cargas a los putos Borgia Estos cojones Cuando eres notorio, los guardias te buscan Y la capa se mantiene horizontal Los seguidores de Rómulo Esta banda de falsos paganos Aterroriza la ciudad hace meses Y arroja al pueblo en brazos de la iglesia Pero qué locurón Muy conveniente Exacto Creo que los Borgia los protegen y apoyan Pero aún no he podido probarlo Por eso la carta es tan importante Vale Aquí está Espero que sepas descifrarla Cacho Otro código Esperaba que pudiéramos leer esto Nick Owen Se comunican usando una hoja de códigos Sin ella No tenemos nada Con Leonardo da Vinci A veces la lógica No es la única forma de ganar una guerra Andiamo Dijiste que teníamos aliados en la ciudad Llévame a ellos Claro Sígueme Nacho Es que me tienes Me tienes Abandonado Sigue a Maquiavelo Venga Vamos a ir más rápido Maquiavelo O tiene que ser andando 52 florines cada 20 minutos Flipa Una coacolaria Claudia Ah Vamos aquí Vamos a las alcantarillas Hemos empezado a movernos por las cloacas Para evitar a los guardias Pero muchas de las entradas a la ciudad No sirven Ir por ellas Nos permite llegar a nuestro destino Rápidamente y sin peligros Es maravilloso Y nos ahorramos el paseo Que eso es lo más apetebórico Eh Sí Vale Pero ¿A dónde voy? Desplazamiento rápido Vale Aquí tenemos que ¿No? El escondite de la isla tiberina A por ahí yo Sí hombre Claro que quiero desplazarme ¡Lololó! ¡Betrobato! 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 ¡Ah! ¡Serezio! Un placer Fabio Orsini A tu servicio He oído grandes cosas de ti Y a mi primo, Bartolomeo Dalviano. Nyanoniano, nyanoniano. Gran guerrero. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Bartolomeo. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salvo a hacer los preparativos para la Romaña. Vale. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres. Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia. Claro. ¿Crees que estamos listos para tal ataque? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los borgianos quitaron el fruto del Edén? No sabe nada. ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos. Al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos. No sé. Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César. Tenemos chicas trabajando en un postíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes. Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa. Ah, cojonudo. ¿Y los ladrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí, pero no quieren hablar con nosotros. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Qué es lo que planeas? Voy a ir a por todos. Voy a hacer amigos. Claro que sí. Es mi especialidad, hacer amiguitos. ¿Eh? En lo profundo de Roma. Lo, lo, lo. Cuando se pone así la cosa del Animus. Uy, hemos completado la secuencia de dos. Ole, ole, ole. Vamos a hacer amiguitos. Let's go. To make friends. O algo así. Guerrero, amante y ladrón. Sí. Ese soy yo. This is me. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ey, tenemos aquí una... Vamos a sincronizar la atalaya esta de aquí. Hostia, un palomar. Palomar si le para más adelante. ¿Dónde coño está la atalaya, tío? Ah, ahí. Quizás si robamos esto. Uuuh, lana. Ole. Vale. Ahí supongo que iremos al mapa. Perfecto. A ver, lo más cercano que tenemos... Esto es una guarida de Rómulo. Torre de Borgia y Atalaya. Vale, tenemos una torre de Borgia aquí. Vamos a ir a por esta y después a por el rollo ese. Que está para allá. Así que vamos a tirarnos por aquí. No, no. Madre mía. Joder. Es que me mataba, chaval. Vamos, nada, Etchio. ¿Tú qué sabes? Que Altair no sabía. Vale. Hay torres Borgia que son más difíciles que otras porque los comandantes se esconden. Entonces intentaré hacerlas lo mejor posible. Y si veo que hay una que se me resiste un poco la hago fuera de cámara y listo, ¿sabéis? O sea, no tengo ningún problema. Que son todas iguales. Matar al comandante, quemarla y apetear, ¿sabéis? Maldición, se nos escapa. ¡Rápido! Calla un momento. Silencio. Estar muy guapo callado. Ese tío yo no sé si sale de aquí en algún momento. Si lo puedo asesinar desde aquí. ¡Quieto! ¡Hostias! Sí, señor. ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡No veo nada! ¡Joder, chaval, que de gente! ¡Por los Borgia! ¡Por los Borgia! Pues os voy a matar a todos. ¡Vamos a por el ragazzi! ¡Debes apreciar un poco, debes apreciar un poco tu vida mostrándote así en un... ¡Viva los Borgia! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Oh! ¡Pero cuánta vida tiene este tío! ¡Pero cuánta vida tiene este tío! ¡Joder! ¡Vamos a por el ragazzi! Velardino de Verona Ha muerto Correcto Bueno, como veis Soy todo un experto en sigilo Vamos Más sigiloso imposible El hombre más sigiloso de Roma Me llaman ¿No? ¿Nos vamos por otro lado? Es que subir a las torres estas tampoco es fácil, ¿eh? Venga Sí, por aquí, sí, por aquí, sí Vale, antes de quemarla Vamos a sincronizar la atalaya Que siempre tienen atalaya, eso es Y después la quemamos Atalaya a quemar, atalaya a quemar Y así queda mucho mejor ¡Ole! ¡Pum! ¡Pum! Madre amor hermoso Pues yo creo que vamos a dejar aquí este capitulín Efectivamente, sí Y en el siguiente Iremos A completar estas misiones Principales ¡Hala! Buena brucetea ¡Hasta luego!